Yo denuncié ya hace tres años, vengo denunciando en reiteradas oportunidades junto con el diputado Martinelli la cantidad de adociones que se hicieron en el Distrito Judicial Sur, que es Metán, que integran el departamento ANTA, el departamento Rosario de la Frontera y la Candelaria. Se hicieron 113 adociones. Yo denuncié, no es una novedad. Entonces, lo que yo aclaro, de que esas adociones, yo denuncié a partir de hace tres años, cuando la doctora Marina Díez era ministra, mandé las actuaciones todos a los ministerios. Nadie todavía dio respuesta. Entonces, lo que hoy yo manifesté en la sesión, casualmente, que lo reitero a este ex juez, que me llama la atención, que el ex juez Federico Proti, en su gestión de tres años, el que el porcentaje más elevado de adociones la hizo él, de casi 40 adociones. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Como diputado, cuando me informo yo de un funcionario del Poder Judicial, que informa acá en la Cámara, que le llamaba la atención de 113 adhesiones, entonces, la Comisión de Legislación General pide un informe y empezamos a pedir los papeles y, de último, se constituye la Comisión en el juzgado y nos dan, casualmente, los papeles que era verdad, que eran 113 adociones. Esa es la verdad. Entonces, como legislador, no me puedo callar yo ante una cantidad exagerada, porque, comparativamente a lo que es el Distrito Norte, Tartagal y Orán, cuando hay más gente, se hicieron en ese mismo periodo 12 o 11 adociones aproximadamente.